Mi nombre es Adriana Lichtenberg y yo soy egresada de la Facultad de Enfermería de la UNIVE. Actualmente laboro como enfermera escolar en el International Christian School y principalmente hago promoción de la salud en niños y en la población adulta y también atiendo emergencias de todas las situaciones que pasan acá. Yo estudié en UNIVE porque me parece que tiene la mejor oferta académica, sus costos y ubicación. Yo recomiendo UNIVE porque ofrece los mejores campos clínicos, la simulación y las mejores instalaciones. Gracias a los campos clínicos que me ofrece la UNIVE, por ejemplo en el Hospital de Heredia me pude desarrollar como estudiante con gran participación y aprendizaje en el área de obstetricia. En el día de hoy, graduada de la UNIVE como enfermera, me siento realizada y en el camino correcto hacia donde quiero dirigir mi futuro.